Hoy, seremos bendecidos, seremos protegidos, seremos sanados, seremos rehabilitados, seremos liberados. Hoy, encontraremos al Padre que nos cuida. No habrá problema que no sea solucionado. Seremos amados por el amor más grande de nuestra existencia. Hoy, todos nuestros pecados serán liberados de castigo. El mal que nos azotaba será destruido. El poder infinito de Dios entrará en cada uno de nosotros. Ahora, nada ni nadie podrá desviarnos de los planes maravillosos de Dios. La gloria prometida se nos será entregada. Nuestros cuerpos serán protegidos de maldiciones, brujerías, traiciones, enfermedades, calumnias, engaños. Hoy, sentiremos que Dios existe y que vive por nosotros y entre nosotros. Mañana, ya nada será igual, porque desde ayer, Dios camina con nosotros, nos acompaña. Que Dios me los bendiga.